Hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Un día para recordarnos de la responsabilidad de que como adultos tenemos y hacernos cumplir en todos los días del año. También estamos concluyendo la semana de campaña virtual Un Trato con un Buen Trato. Y queremos agradecer a todas las escuelas, iglesias y obras sociales que participaron con excelentes programas a cada día. Agradecemos el Movimiento de la Niñez y la Juventud, World Vision y Chile Cuenta Conmigo, que son nuestros socios en la protección a los niños, niñas y adolescentes y que se sumaron a nosotros en esta semana especial. Animamos a todos y en especial a ti que nos ven en este momento a hacer un trato por un buen trato, entrando a la página de Juventud, el link aparece ahí abajo, y firmar el compromiso de escuchar, creer, incluir, proteger y denunciar si fuera necesario, para que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestros países sean protegidos y crezcan saludables. Nosotros estamos comprometidos, ¿y tú? ¡Gracias! 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 ¡Hola! Bienvenidos a la campaña Un trato por el buen trato Soy el Capitán Rubén Ponce Y yo la Capitana Nadine Ponce Promotores del Colegio Eduardo Palací Aquí en Lima, Perú Los derechos de los niños son muy importantes para nosotros Es por eso que te invitamos a que seas parte de esta hermosa campaña Y te comprometas a Escuchar Incluir Proteger A todos los niños y niñas y adolescentes en todo el mundo ¡Únete a esta campaña! Una campaña muy hermosa ¡Te esperamos! Hola, como mamá y abuela quiero invitarte a ser parte de nuestra campaña denominada Un trato por el buen trato Esta campaña busca sensibilizar, prevenir y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes El día de ayer te invitamos a que pienses en la frase Tus gestos dejan marcas Hoy los niños, niñas y adolescentes nos invitan a lo siguiente A pensar en que tus gestos, mis gestos construyen convivencia Súmate a esta acción Sé parte de ella Ten un gesto amable cada día Y recuerda Tus gestos construyen convivencia Caracteriza los derechos de los niños, niñas y adolescentes ¡Escúchate! Es la mejor manera de llegar a conocernos ¡Cree! Escúchalo siempre y confía en que te están diciendo la verdad Incluyen La gran convivencia ayuda a armar la ansiedad y el estrés Los niños deben saber que su familia les apoya y cuida en todo el mundo Denuncia Como cualquier crimen, el abuso se debe reportar ante las autoridades competentes Concedemos un trago respetuoso y armónico para crear espacios seguros en el hogar ¡Hagamos un trago con el buen rato! Durante estos días hemos estado aprendiendo sobre los derechos de los niños Pero también sobre sus deberes ¿Es tan importante poder enseñarles esto? ¡Sí! Mami, mami, yo tengo derecho a tener una familia Claro que sí, hijito Tú tienes derecho a tener una familia Pero también tienes deberes Tienes el deber de obedecer y respetar a tus padres por sobre todas las cosas El niño, para el buen desarrollo de su personalidad, tiene que crecer en amor y en armonía ¡Qué lindo es tener una familia, ¿cierto, hijito? ¡Sí! Que Dios pueda bendecir a todas las familias del mundo ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! Tengo derecho a nacer y en un país a crecer Tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos Buenas tardes Estamos aquí reunidos para hacer un compromiso Yo, Ricardo Serna Gamarra, me comprometo a escuchar lo que los niños y adolescentes tengan que decir A creer que las personas podemos cambiar y ser mejores A proteger a toda persona vulnerable y denunciar todo tipo de acoso o maltrato que se ejerce contra ellos E invitar a más gente e incluirlos a que se unan a esta noble causa Gracias Realiza un buen trato con acciones y no solo con palabras Ya que los verdaderos valientes van a la acción Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Falla Soy del Cuerpo de San Martín en la División Perú Y el día de hoy quiero comentarte mi experiencia acerca de la campaña y la vacunación del trato por un buen trato Es increíble pensar que mientras yo estoy aquí y tú estás viendo este video Hay muchos niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo que están siendo violentados, maltratados, abusados ¿Y qué hacemos nosotros frente a ello? Informarnos, pero no solamente tiene que dar de informarnos Sino poder intervenir de manera preventiva o promocional dentro de esta problemática Y dentro de la campaña y la vacunación del trato por un buen trato Yo aprendí eso Aprendí a poder identificar situaciones de vulnerabilidad dentro de esta población Y en la vacunación, cuando nosotros íbamos y le entregábamos a la gente información Algunos de ellos nos comentaban que de chiquitos habían sido violentados, habían sido maltratados, habían sido vulnerados Y que de ninguna manera iban a permitir que esto les pase a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, a sus sobrinos Entonces nosotros con la información que teníamos, le brindábamos ciertas pautas para que ellos puedan intervenir de una buena manera frente a esta problemática Es importante saber que tenemos que escuchar, tenemos que creer, tenemos que incluir, tenemos que proteger Y que tenemos que denunciar todo este tipo de maltratos Dentro de mi experiencia como líder en la iglesia, líder de niños y adolescentes Entonces he podido practicar todo lo aprendido en esta campaña en la cual he sido partícipe El poder involucrarme más en la vida de los niños, el poder saber qué es lo que están pasando Cuál es su situación actual, cómo se están sintiendo, ha sido de mucha bendición para mi vida Y te animo a ti que te puedas unir a esta campaña virtual Que no solo te quedes en informar, sino en intervenir también dentro de tu familia Quizás en tu grupo social Que tú puedas ser partícipe de un cambio dentro de esta sociedad Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 En este día, Megan, vamos a aprender un poco sobre los derechos de los niños ¡Sí, mami! Yo tengo derecho a tener un nombre y una nacionalidad ¡Sí, Megan! ¡Sí, Megan! ¡Sí, Megan! Pero juntos con tu derecho de tener un nombre y una nacionalidad, también tienes un deber Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. Hoy en nuestro país tenemos personas de varias nacionalidades y debemos amarlas y respetarlas. Debemos, entonces, respetar nuestro país y así convertirnos en los ciudadanos que Perú necesita. ¡Muy bien, Megan! ¡A practicar lo aprendido! ¡Sí, mami! ¡A practicar lo aprendido! Tengo derecho a nacer y en un país a crecer Tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar ¡Sí, mami! ¡A practicar lo aprendido! Hola, mi nombre es Mariela Zamora y soy del Corpo de Bastión Popular. Hoy vengo a darles mi experiencia en la campaña del buen trato. En Bastión Popular, recuerdo que nos dieron muchos talleres sobre el buen trato, y nos enseñaron a reconocer los tipos de maltrato. Recuerdo que hubo un material que nos dieron y los talleres no eran aburridos, no nos aburrían porque eran entretenidos y nos daban juego. Recuerdo que nos enseñaban sobre la comunicación asertiva y también nos enseñaban dramas acerca de situaciones de maltrato. Estos talleres fueron muy bonitos y fueron unas lindas experiencias. En la calle, recuerdo que estuvimos en dos partes. Estuvimos en el mercado y estuvimos en el semáforo, pero la experiencia que más recuerdo fue en el semáforo, porque hubo mimos, estábamos con banderines y había globos también, y en el semáforo había gente, había bastante gente, y nosotros nos preguntaban qué estábamos haciendo. Nosotros les decíamos que estábamos dando campañas acerca del buen trato, les enseñábamos a reconocer los tipos de maltrato, les decíamos que querían ser vacunados, que era con una cancilla y un paramelo. Y después estaban vacunados, le íbamos a vacunar, pero no era. Era un compromiso que ellos tenían que ir a tratar mejor a los niños, adolescentes y de ancianos. Recuerdo que también había personas que les gustaba esto, y un señor del carro se tomaba fotos con nosotros, ahí estábamos con esta experiencia y también. En mi opinión, creo que deben seguir dando estas campañas, porque mucha gente aún no sabe cuándo está siendo tratado bien o cuándo está siendo tratado mal, y deben enseñarles porque además los niños y los jóvenes aún no saben o por miedo no dicen en las situaciones que se encuentran, y deben seguir dando. Y les invito a comprometerse para dar un buen trato y participar en estas campañas que les ayudará de mucho, no solo a ellos sino a los niños, jóvenes y ancianos. Espero que les haya gustado esto, esta campaña, y gracias. Bendiciones, chao. Hola, soy Dana. Soy Sara. Soy Isara. Soy Vanessa. Soy Taylor. Soy Taylor. Soy Nicolás. Somos parte de la campaña Un Trato por el Buen Trato, y queremos invitarte a hacer un compromiso con el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes. Este compromiso significa realizar algunas acciones, como por ejemplo... Escucharnos con toda tu atención. Creernos cuando contamos que vivimos una situación de maltrato. No mirar para otro lado cuando nosotros somos maltratados. Denunciar situaciones de maltrato y buscar ayuda de personas o instituciones que trabajen en el tema. Incluirnos, especialmente a aquellos y aquellas que tienen alguna discapacidad y discriminación en el ambiente familiar, institucional o en la vida pública. El Ejército de Salvación trabaja para promover el buen trato a todos los niños y niñas, porque no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el derecho de los niños de quienes depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de las naciones, y de hecho de la civilización humana. Con el sentido de priorizar a los niños y de apartar a su crecimiento integral, significa crear las condiciones necesarias para que los niños crezcan en un ambiente saludable, libre de todo y cualquier tipo de riesgo que les impida desarrollar su máximo potencial. Los niños y niñas deben ser reconocidos y estimados y nunca pasados por alto. Tal como nos advierte el Señor Jesucristo en Mateo 18.10 Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Cuidemos a nuestros niños! ¡Dios les bendiga! ¡Hola! ¿Quieres ser parte de la campaña Un Trato por el Buen Trato? ¡Muy sencillo! Ingresa al siguiente enlace que verás a continuación. Hago un trato por el buen trato en mi relación con niños, niñas y adolescentes, para lo cual te invitamos a comprometerte con nuestra campaña tanto a jóvenes como a adultos. Dando un check-in a cualquiera de estas, tú te has comprometido a ser parte de nosotros. Abajo, firma el compromiso. Según tu situación, joven adulto. Luego, déjanos tu nombre. Puede ser solo nombre o inicial. No hace falta el apellido. El lugar, la ciudad o el país, por favor escríbela. ¡Eso es todo! ¡Gracias! Recuerda que este compromiso vence ante el primer gesto violento. Si te interesa recibir información, puedes buscar nuestras redes sociales. ¡Envíalo y eres parte de nuestra campaña! ¡Que Dios te bendiga! Nosotros no comprometemos. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Yo estoy comprometida. ¿Y tú? Yo me comprometo a no maltratar a nadie, ni a niño ni a grande. Si alguien me dice que está siendo maltratado, yo lo voy a escuchar, le voy a creer y lo voy a ayudar. Porque nadie merece ser maltratado. Todos somos muy valiosos. Y si entre todos nos cuidamos, podemos hacer de este un lugar mejor. ¿Y tú? ¿También te comprometes? Yo ya me comprometí. ¿Y tú? Yo ya me comprometí. ¿Y tú? Yo ya me comprometí. ¿Y tú? Libera a los chicos, jugar y estudiar. Todos tenemos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir. En este día, recordamos uno de los derechos fundamentales para nuestros niños. ¿Cuál será, Michelle? Mami, hoy recordamos el derecho que tenemos a ser protegidos de cualquier maltrato y a la explotación del trabajo infantil. ¡Muy bien, Michelle! Cada niño tiene el derecho de ser protegido de cualquier maltrato, pero también de algo tan importante como es la explotación laboral, la cual todavía existe en nuestro país. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Hacemos un llamado a trabajar juntos para que nuestros niños sean protegidos por sus padres y no permitamos el trabajo infantil, que hoy todavía vemos en las calles. Tengo derecho a nacer y en un país a crecer. Tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar. Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tenemos que saber que hay derechos que... Buenas tardes, soy Jimmy Romero del quinto de secundaria y hoy voy a hacer un acróstico sobre el buen trato. Empecemos. La B, de bienestar familiar. Todo lo que nosotros queremos. Para la familia, para todos. U, de la unión. Siempre estar unidos en los buenos y los malos. La E, de empatía. Siempre tener la empatía ahí bien puesta. Y la N, no ha de discriminación porque todos en sí somos iguales. La D, de tolerancia. Siempre hay que tener la tolerancia en alto porque hay algunas cosas que no nos resultan que nosotros sí lo podemos lograr. La R, de respeto. Siempre a adultos mayores, siempre a quien sea tenemos que tener un poco de respeto al hablar en tocas. La A, de armonía. Siempre estar felices con la vida. La vida es hermosa. Y estar todos juntos. La B, de trabajo en equipo. Si nosotros nos reunimos y trabajamos, podemos lograr un objetivo que nosotros seremos los más grandes. Y la O, de la organización. Si nosotros nos organizamos, seríamos grandes y siempre seríamos el mejor equipo. Gracias. 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 Para los chicos, jugar y estudiar, todos tenemos que saber que hay derechos. En el mes de noviembre estamos recordando los derechos de los niños. Bueno, Martín, juntos podamos recordar un muy importante. Sí, yo tengo derecho a disfrutar una lista de medicamentos. Se hizo médico adecuado. Sí, muy bien. También es importante ese derecho. Pero junto con ellos tenemos responsabilidad de cumplir. Los niños tienen que deber de realizar las leyes que rigen en nuestra sociedad. Tener una buena construcción a la escuela. Cuidar la limpieza de los servicios públicos. Qué importante que juntos podamos construir un mundo mejor para nuestros niños y mamás. Tengo derecho a nacer y en un país a crecer. Tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar. Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tenemos que saber... Hola, yo soy Cecia Paola Prado Bolaños, del quinto año de secundaria de la institución educativa Eduardo Palacio. En este día vengo a darle mi testimonio, cómo fue mi experiencia en el taller del trato para lo que trato. Cuando nos comunicaron que nuestro salón había sido elegido para pertenecer a este taller, me llamó mucho la atención el título. Y dije, vamos a ver qué tal nos va, cómo es la experiencia y de qué trata. Al llegar, estaban mis compañeros, algunos profesores y los capitanes. Y nos explicaron de qué trataban. Sobre defender, proteger a los niños, jóvenes y adultos. Hacer valer sus derechos. Hoy en la actualidad nos podemos dar cuenta que hay mucho abuso hacia los menores, hacia el adulto mayor. Muchos feminicidios y eso es horrible, de verdad. En este taller aprendimos a tratar como quieres que te trate. El día de la campaña salimos un buen grupo hacia el mercado. Y nos enseñaron cómo socializar con las personas. Siendo a una distancia respectiva. Y si la persona no quería, bueno, pues la persona podía retirar. Y nosotros seguíamos preguntándole a las dos personas. Nos acercábamos y le decíamos, buenas tardes, soy un deseo en el nombre, pertenecemos a la institución Eduardo Palací. Y le queríamos preguntar si usted se desea vacunar. Y las personas respondían, ¿qué? Una vacuna. Y nosotros le respondíamos, no, no es una vacuna donde lo vamos a inyectar. Más bien, es una vacuna donde usted se compromete a tratar bien y a proteger a los niños, niñas, jóvenes y adultos. Entonces, la persona, al saber de qué se trataba la campaña, quería saber más. Y ya como nosotros nos habían capacitado para poder responder todas las preguntas, era una interacción muy fácil. Nos preguntaban de qué trataba, cuánto tiempo llevábamos haciéndolo. Fue una experiencia muy bonita. Ahora, ya retornando hacia el colegio, nos sentábamos y la capitana nos dijo felicidades, lo hicieron muy bien. Estuve mirando a todos ustedes y lo hicieron magnífico. Y nos entregaron un cartón, una diploma donde decía nuestro nombre. Y las felicitaciones por haber participado en el taller. Más este polo, trato por el buen trato, el escudo del colegio y por el trato por el buen trato. Fue una experiencia que no voy a olvidar. Y me hace recordar a que, así como yo voy a defender y proteger a los demás, sé que alguien también lo va a hacer por mí. Voy a hacer también valer mis derechos. Este taller fue muy hermoso, no lo voy a olvidar. Y se va a quedar aquí y aquí. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, bendiciones. Yo me comprometo a escuchar los derechos y necesidades de los niños, sin importar lo que muchos pueden llegar a creer de mí. También me comprometo a proteger a los inocentes y denunciar a todo aquel que amenace la integridad de éstos, pero sobre todo a de los niños. Y por último, yo me comprometo a creer que todos trabajaremos juntos como una sola familia y a incluir a todos los demás en ésta. Hola, mi nombre es Emilio y yo me comprometo a denunciar el abandono y maltrato infantil debido a esta sociedad muy perrovia. Hola, mi nombre es Emiliano Soto, soy de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor y me comprometo a bien tratar a niños, niñas y adolescentes. ¿Y tú? Hoy recordaremos un derecho muy importante para todos nuestros niños, pero también es fundamental en la vida de cada persona. Sí, mami. Hoy recordaremos que yo tengo derecho a una educación. Muy bien, gracias, es verdad. Tú tienes derecho a la educación, pero recuerda también que tienes que responder con tus trabajos, respetar a tus profesores y cuidar del lugar donde estudias. El niño tiene derecho a recibir educación y se le dará una educación que favorezca su cultura general y permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. En este tiempo especial que estamos viviendo, apoyémosle a poder culminar su año escolar. Tengo derecho a nacer y en un país a crecer Tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar Hoy quiero transmitirles un mensaje sobre el buen trato Pero primero voy a comenzar con una frase Escucha como te gustaría ser escuchado Trata como te gustaría ser tratado Y respeta como te gustaría ser respetado El buen trato sea en general Sea un niño, un adulto o una persona mayor Y más cuando es una persona discapacitada Ya que ellos no pueden defenderse Y no hay que olvidar a los animales Que nos dan todo su amor sin pedir nada a cambio Gracias Yo me comprometo a luchar por el buen trato Muy bien, yo me llamo Steven Y yo formo parte de la organización El trato por un buen trato Ok, como miembro yo me comprometo a escuchar los derechos y necesidades de los niños Sin importar lo que muchos puedan llegar a creer sobre mí También me comprometo a proteger a los inocentes Y denunciar a todo aquel que amenaza la integridad de estos Pero sobre todo la de los niños Y por último yo me comprometo a creer que todos trabajaremos juntos como una sola familia E incluir a todos los demás en esta Pero por el modelo de la organización Y ya que todos los días Y la 활동ación Y que todos los demás Y que todos los días 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 Más o menos Y que todos los días агamos un trato Si ya eres grande o eres un niño, no olvides nunca regalar mucho cariño. Decir palabras bonitas, ser sincero, que no hay nada más hermoso que escuchar un te quiero. ¡Hagamos un trato! ¡Hoy hemos entrado! ¡No dejes nunca de intentarlo en nuestro barrio! ¡Oh! Hemos llegado al final de nuestra campaña virtual. Pero fue de bendición tenerlo a cada uno de ustedes siendo partícipes y comprometiéndose a bien tratar a nuestros niños, niñas y adolescentes durante toda esta semana. Pero saben, esto no acaba acá. Debemos seguir sensibilizando y trabajando en nuestras comunidades en contra del maltrato. Recuerden, el objetivo de nuestra campaña es sensibilizar sobre la necesidad de construir mejores vínculos con los niños, niñas y adolescentes de nuestro entorno. Durante esta semana, los niños y adolescentes lograron captar la atención de los adultos y los desafiaron a vacunarse simbólicamente contra el maltrato y a comprometerse con una cultura del buen trato a través de acciones concretas como cuáles escuchar, creer, proteger e incluir a las niñas, niñas y adolescentes así como también a denunciar toda situación de violencia. No nos olvidemos que nuestros gestos dejan marcas, nuestros gestos crean convivencia y que los grandes cambios parten de lo pequeño. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana y por haber sido parte de esta campaña. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.